Música Amigos, nos encontramos en la edición Más terrorífica de la Mole, ahora que estamos con el mismísimo Michael Miller, saludos, gracias Es la edición más Terrorífica de esta convención La Mole Y créanme que está impresionante Hay muchos disfraces, muchas máscaras Hay un montón De stands para poder tomar Fotografías super cool Y presumirlas con todos tus amigos No Vean lo que está a nuestras espaldas El mismísimo carro De Skidoo Y hay un ring, no sé para qué sea Amigos, chequense esta planta que está aquí Una planta carnívora Caminando nos encontramos con Esta marca, así la pueden Buscar ustedes, y ellos venden Pines y stickers muy cool Como los que estamos viendo aquí abajo, véalos Desde 5 pesos los stickers Pines por 15 y de 20 pesos Depende el tamaño Pero los diseños están muy padres Muy cool Nos encontramos con Eduardo Y bueno, pues Él nos va a hacer una invitación ¿Qué tal, hermano? Este, oigan pues bienvenidos Para que pasen al stand 174 Somos de Chico Grise Venimos desde Monterrey Para que nos visiten Aquí hay la Mole Vengan, vengan Muchas gracias, amigo Nos vemos Amigos, chequense Este cost player Nomás Está increíble Es de Fumi Es mandado a hacer Me comentan Verísimo Está muy chingón Amigos, nos encontramos En sector 2814 Ellos especializan Únicamente en juguete De colección Y le estaba preguntando Aquí a mi nueva amiga No está saliendo Porque es tímida Para salir en la cámara ¿Cuál es la pieza Más cara Que ellos tienen Aquí ahorita a la venta Y me comenta Que es Catwoman De la marca De Twitter Hit Es una marca Que me comentan No es muy popular No es muy conocida ¿Qué precio tiene más o menos? Está en 9.500 9.500 pesitos Y se las voy a mostrar Voy a voltear la cámara Para que vean Cuál es la pieza Esa es la pieza Que vale 9.500 Para los coleccionistas Amigos, chequense Este cost player Muy bueno Hasta trae su pistola El mismísimo ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Está chido? ¿Tú lo hiciste? Sí, exacto El casco Todo lo hizo Menos el casco ese Lo compraste Aparte Lo mandaste a hacer Este es de Black Seed Ah, ok Y es muy buena calidad Me imagino Es una marca conocida Sí, muy conocida Aparece como lo ven Está muy chido Estamos presentes Amigos, nos encontramos En esta tienda Freaky Planet Y amantes de Ronaldo Vean nada más Lo que está En nuestras espaldas Es una de sus camisetas Pero viene autografiada Y no solamente hay de él Hay de varios famosos Del fútbol americano También del básquetbol Y todos son autografiados De hecho Para que ustedes vean Aquí hay más cuadros De Batman Del Señor de los Anillos Incluso de eso Esa me gustó mucho Ellos me están platicando Que cada uno De los cuadros Que tienen aquí A la venta Viene con las firmas Originales De cada uno De los personajes Y yo les pregunté Cómo se obtienen Las firmas Me comentan Que ya ellos Las compran así Muchas veces Van a las casas Allá en Estados Unidos O a tiendas Donde ellos Certifican bien Que sean Obras originales Y entonces Las revenden Muy posiblemente Haya un convenio Con los mismos actores Y la gente Que se dedica a esto Y pues Obviamente Lo revenden Más o menos El costo De una pieza De estas Yo pregunté Está en 5 mil pesos Y cada una de ellas Tiene un Certificado El cual También viene Con un código QR El cual Tú puedes escanear E incluso Me dicen Que algunos Te dicen La fecha exacta Y el lugar Donde fue firmado Vean Este Que es de la película De Scarface Cuesta nada más Y nada menos Que 70 mil Besos Pero está padrísimo Imagínatelo En tu sala En tu cuarto Increíble Y vean este De volver al futuro Está increíble Chequenlo Autografiado Amigos Estamos con Germán Y él Hace mucho De toda esta arte Que está Acá Adelante Nosotros Germán Nos puedes Cuentar Cómo Se hace El proceso De esta arte Que tenemos aquí Sí ¿Qué tal? Hola Pues mira Nosotros empezamos Desarrollando La línea Ya sea dibujando En forma tradicional O en digital Manejamos Programas ya De 3D Como Cibros Maya Y en cuanto Está probado Nosotros ya partimos A una escultura En plastilina Manejamos un material Especial Más profesional Y en base A lo que vayamos a hacer Partimos de ahí Piescultura Así que tenemos Una muestra Les voy a mostrar Es algo así Lo que se esculpe Ya después Ya se le dan Los toques final Sí, claro Se revisa Y se sacan moldes Una matriz Se manda producción Se decora Se lo pone un terminado Se lleva peluche Argollas Algo para que le demos Cruz a la máscara Ahí tengo una duda Para darle ese tono De piel deseado La sangre Me imagino Ustedes ven muchas películas O incluso Han tenido algún acercamiento Con algún cadáver De verdad Para llegar a hacerlo Más natural Sí, digo Ahora sí que hay experiencias Variadas Hay compañeros Que sí han visto cosas Yo creo que La mayoría de la gente Conoce Gente que sí Se la parece Pero estamos inmersos En todo este medio Del horror Películas Cine Videojuegos Tendencia Lo que esté para nosotros Producirlo Y hacerlo en máscara Para que llegue a ustedes De la mejor calidad ¿Han tenido Por las versiones Con películas O series ¿Algún acercamiento Más al cine? Pues mira Han tomado como referencia En nuestras máscaras Si no oficial Ahí tenemos como Una cosita Que tenemos que analizar Y verlo Pero manejamos Licencias oficiales Por ejemplo Ahorita la de Batman Nos provocará más fuerte Pero hemos trabajado Con Resident Evil Con Terminator Y pues bueno Luchado de la AAA Han agarrado Nuestros personajes Y también estamos colaborando Con ellos Que bien Oigan amigos Vengan aquí a la Mole Van a estar hoy y mañana Si hoy y mañana El pasillo 400 Están 150 Para que vengan a ver Y pues ahora si que Talento 100% mexicano De calidad Y vean las máscaras Van a darse cuenta Ahorita se los muestro Germán muchas gracias A ustedes bienvenidos Ahí les voy a dejar Las redes sociales Para que los busquen Y pues si quieren comprar Adelantes Apoyenlo mexicano 100% mexicano Gracias Hasta luego Miren amigos Acaba de ser una nueva amiga Se las presento Como ven a mi amiga Está un poco callada Es un poco tímida Trajo también a su acompañante Se siente un poco extraña Aquí la vibra Mejor vamos para acá Amigos nos encontramos con Ricardo Y él también es otro De los artistas De esta gran marca Son los dos Pero cada uno tiene Como que su manera De ver el mundo En el terror Y tiene también Muchos trabajos chidos Él hace más Algunas piezas Que tenemos por acá También los cuadros También estos cuadros De aquí por acá Oye y cuánto tiempo Llevan haciendo esto Pues prácticamente Yo en escultura Tengo como 13 años Ya trabajando Y bueno acá También mi compañero Que se llama Germán Y una compañera Que se llama América Pues somos los encargados De darle fruto Pues a todas estas piezas Y de alguna forma Pues somos de aquí De México Claramente pues A eso nos dedicamos Toda pieza es artesanal Echa mano Este Y única ¿No? Si y única Todos desde el proceso Desde el principio Al final Se están llevando Una pieza artesanal Y única Por ejemplo Nosotros este Ahorita Desde el otro lado Tenemos lo que son Juguetes Y bueno También le estamos dando A unas tazas A este Aretes Bueno Podemos hacer Tú sabes que la escultura Es variante Casi cualquier cosa La verdad ¿No? Lo que gusten Es lo que realmente Nosotros podemos hacer En escalas grandes En escalas pequeñas Y bueno Eso es todo Claro No pues muy interesante Muy padre el trabajo La verdad es que Si estuvieran aquí Son muy muy realistas Gracias Pasen a su stand Hoy 29 Mañana 30 En la mole Vengan y comprenlo Mexicano Apoyémoslo 100% mexicano Te digo Muchas gracias Mucho gusto también Gracias Esta tienda se llama Monster Stop Y es de puro funco Está increíble Vean cuánta calidad Cuánto diseño hay acá Acá de este lado Nos encontramos a un niño Que se extravió Si alguien lo conoce Aquí se encuentra sentadito Por si quieren Si lo conocen Aquí está En Monster Stop Pasen a checarlo Y les voy a enseñar De este lado Esta vitrina Con estos funcos Vean además Wow Tras de nosotros De Stranger String De la serie Pero bueno Es una experiencia Que me están comentando Hay cuatro salas Donde primero Te dan una explicación Y esto Tú puedes entrar a ella En la compra De 900 pesos En su tienda Para que tengan Un boleto Para dos personas Y vivas Esta experiencia De la gran serie Stranger Things Así que Si quieren Pueden comprar Sus productos En la tienda oficial Estamos entrando A este de South Park Muy chido Muy colorido Bien ambientado Con todos los personajes De South Park Vean Nos sentimos Como en parte De la serie ¿No? Entonces ¿Qué opinan? Ahora vamos a subir Al primer piso Para ver Que otras sorpresas Hay acá arriba Amigos Nos encontramos Con Momo Y con Goyi Hola Ellos tienen Aquí un stand Que me parece curioso Porque tienen Estas Oijas Si son oijas ¿Ustedes las elaboran? Así es Debe de ser Algún tipo de manera Específica De Catemaco Catemaco Veracruz Así es Lo que viene siendo Las huijas Y la pirita De acá Se trabajan Con un grupo especial Ok Él está Como una activación Viene muy personal Esta pirita es de África Ok Pero Ya viene Ya viene Ajá Lo manejan completamente Y también Lo que es el cartel De eliminación Ahorita El 100% De todas las ventas Que estamos trabajando Se van directamente A nuestro refugio De animales Claro Mucho Aquí De hecho Tienen su letrero Y ahí pueden consultar En Hacienda Para que vean Que si existe Claro Si es importante Hay gente que piensa Que esto no es cierto Pero pueden consultar Una duda que a todos nos surge Yo nunca he jugado Todavía La hueca Ajá Pero ¿Alguna recomendación Ustedes que la trabajan? Digo Hay que tenerle Que estén tranquilos Cuando la juegan Ok Aquí tenemos agua bendita Por cualquier cosa Siempre Pero siempre estar tranquilos Ese es el punto más importante No espantarse Más que un juego Ustedes dirían Es un portal quizás Para hacerle preguntas En específico O también se puede Como llamar Fuego Yo lo veo Como un juego Por eso tienen Varias versiones Hasta esta versión Chiquita Yo lo veo Como entretenimiento Como un juego de mesa Hay mucha gente Hay mucha gente Que si lo ve Como algo más Paranormal Pero en la experiencia Que yo tengo Yo lo veo más como un juego Sí, sí Mira aquí ustedes Ya la han jugado Sí ¿Es algo No sé en sus vidas Cotidiano No jugarla? ¿O hay momentos especiales Donde la utilizan? Sí Es que mucha gente Le tiene miedo Pero por ejemplo Nosotros vinimos Como traemos muchas cosas Vinimos en auto Con 60 ouijas En la cajuela Imagínense Qué terror Llegamos andos y salvos No pasa nada Hay que perderle Justamente ese miedo Exactamente Y yo creo que hasta Es como No juzgues un libro Por su contada Claro Bueno pues Les agradecemos mucho Síganlo en sus redes sociales Y además Apoyen una muy buena causa Así es Sí, sí Amigos Nos encontramos con Christoph Y él tiene aquí Pues unas cosas muy padres Él nos va a platicar un poquito Por ejemplo Él me comentaba Esto era antes Una lámpara de jardín Una lámpara de jardín Ahora pues vean El uso que tiene Y tiene incluso luz Otro de los artículos Que trae aquí Muy curiosos ¿Cuál sería? Una pokebola Hecha con esferas de navidad Bien bonita Esta no tiene luz Ni nada Pero pues sirve de adorno Y se ve muy original Está el sable de luz Que era tubería literal Ah, esto era una tubería Sí, literal era tubería Entonces se transformó En un sable de luz Igual un viejo reloj Ahí está Un OVNITRIX Bien bonito Oye, más o menos Una pieza de estas Por ejemplo Esta que nos mostraste ¿Qué precio tiene? Al momento Sería mandarme mensaje A través de Instagram Para cotizarlo Y hacer Pues la comisión Todo es personalizado Y de cualquier manera En mis redes sociales Les enseño a hacerlo Paso por paso Si se necesita plantilla Se las doy Completamente gratis Y simplemente Es aprender A hacer esta clase de cosas Es como un art ataque Mucha creatividad Mucha creatividad Para esto Aquí estaré colocando Sus redes sociales Para que vean Sus tutoriales Y tiene cosas muy originales Como esta otra Máscara ¿No? Es de alguna serie En particular Chainsaw Man Manga Ahorita ya está en anime También Vean nada más Qué padre ¿No? Darle sobre todo Un segundo uso A las cosas que tenemos En casa ¿No? Muchas gracias Cristóf Síganlo También en su canal Amigos Estamos con René Co-fundador De esta gran marca Skillness Games René Cuéntanos un poquito De este proyecto De qué trata Vaya Somos Una empresa Totalmente mexicana Que desarrollamos Videojuegos Ahorita tipo retro Y también aplicaciones Nos dedicamos a esas dos cosas La programación de videojuegos Y aplicaciones ¿Actualmente cuántos videojuegos llevan? Tenemos tres Los que estamos presentando aquí Que es Oplitak El primero que fue este Fue nuestro primer juego que lanzamos El segundo Este Es Ucrania contra los rusos zombies Y este Y el tercero se llama Food Warriors Son juegos Este Muy divertidos La gente De hecho Cuando juega Se pone un poquito Intensa Lo hemos visto ahorita aquí En la mole Y este Pues básicamente Es lo que hacemos Aquí los tenemos De hecho Si ahorita vamos a probar Uno de ellos Puedes probarlos Puedes curar Estos juegos Están a la venta En un plataforma Correcto Si ahorita estamos en Steam Y en Xbox Ya tenemos este La El permiso de Xbox Y el equipo de desarrollador Para este Lanzar nuestros juegos en Xbox Estamos pendientes de Playstation Y de Nintendo Oye una pregunta Es muy complicado Elaborar un videojuego Al inicio Nos costó Yo soy ingeniero en sistemas Y mi cofundador Este Mi amigo Cofundador de esto Este Como que tiene un poquito más El sentido de la programación Para los videojuegos Pero ya cuando Agarras carrera Ya se hace más fácil todo Desde el desarrollo Hasta De los personajes Los movimientos Todo lo que tiene que programar Usamos nuestro propio motor No usamos un motor Este Que usualmente usan Las personas que programan videojuegos Tenemos nuestro propio motor Así que Se nos hace un poquito más fácil Por eso A ver pues muchas gracias Aquí aparecen en sus redes sociales Para que lo sigan Y pues vamos a probar uno Claro Bienvenidos Gracias Y bueno amigos Vamos a probar Este primer juego Que ellos crearon Se llama Oplicat Que esta Con un control de Xbox Y bueno Que es lo que Hay que hacer Mira Aquí el reto Que hay Es que puedas pasar Este nivel Tú tienes los intentos Que tú quieras Ok No es exageradamente Difícil Pero tampoco Esta es un paseo Por el parque Ok Total Entonces es desesperaron Y que no te lo lleves A la primera Vaya Repito Esta basado mucho En juegos tipo Mega Man Contra Hay varios cielos Discapitendo Nintendo Classicones Así que Es un juego Muy retro Y vaya La mayoría Ya conocemos Este control Entonces Vamos a jugar Es como un Mario Bros La verdad No tiene mucha complejidad Es muy fácil De utilizar En un control De estos Y está muy divertido O sea La verdad es que Hasta ahora Vamos bien Quería saber Que pasaba Ok Tenemos los intentos Que sean Ok Vamos a intentarlo ¿Qué te pareció ¿Qué te pareció El juego? Está divertido Está muy entretenido ¿Qué te pareció ¿Qué te pareció Si lo recomiendas Claro que sí Está muy bien El diseño Y la jugabilidad ¿Es fácil de jugar O te gusta No es fácil Es fácil Y bueno amigos Si ustedes tenían La misma duda Que yo De qué es La Mole De qué trata Esta convención La Mole Es una convención Es la más importante Y reúne A todos los representantes De la cultura pop También a los de Comic Fantasía Más grande En todo Latinoamérica Nos encontramos con Charlie Y ellos tienen aquí su stand ¿Nos puedes platicar De qué va esto de Creepy? Sí, claro que sí Pues miren Creepy Como tal Es Creepy W Nos pueden encontrar en Twitter En Twitter Y en Instagram Y como tal Es un personaje Hace una creación Directamente El personaje Como tal Ok Viene al lado Aquí está El personaje no habla Nunca habla Sí, sí da miedo Ok Y como tal Pues bueno Justamente lanzamos La marca inspirada En el personaje Es obviamente Toda la cinematografía Y es un tema original Completamente diseñado Por él Entonces es Creepy W Crea Creepy Shop Lanzando su marca Como Creepy Que son ahorita Tres playeras Como tal Las encontramos en plateado En rojas Y en verdes Y están muy chidas Muy buen estampado También Vean la calidad Y justamente ahorita Tenemos cuatro ediciones Especiales Para el tema De la mole Que son estas Que están encontrando De este lado Diseñeros exclusivos Que lo van a encontrar Pues en otro lado Exactamente Dato curioso La primer venta De nosotros Ahorita fue generada Por Danny Trejo El mismísimo Danny Trejo Anduvo aquí Vean Chequen el video Wow Miren nomás El Danny Trejo Comprando merch De Creepy Así que Si él la tiene No pueden quedarse Sin la suya Adelante Son bienvenidos Pasan por su ticket Pasan por su playera Y sobre todo Pasan a visitar A Creepy W Vean sus videos Muy tétricos Entonces aquí abajo Aparecerán sus redes sociales Vengan hoy 29 y mañana 30 también Aquí en la mole ¿Verdad? Aquí los encontramos Muchas gracias amigo Un gusto ¿No? Está poca madre Mira pues Acá Está toda la bandita Que hace cosas Sobrenaturales Y pues Acá estamos nosotras Que Janice Maldo Nosotras dos Vamos a ponerle La poderosa Si quieres Pues recárgetela Ya no soy tan buena Amigos Amigos Nos encontramos Con Las borras malditas ¿Qué onda? Que bueno Nos platican Ustedes tienen un podcast En Spotify ¿Dónde se puede escuchar? Tenemos un podcast Que está en YouTube En Spotify En todas las plataformas De audio Y pues hablamos De historias de terror Contamos sueños macabros Historias cortas Hablamos de arte Todo lo relacionado Con el terror Así que si quieren Disfrutar de las historias Narradas por nosotras Pero también en voz de la bandita Y llevarse una buena reseña De arte Y recomendaciones Cáiganle a morras malditas Así estamos en todas las plataformas Un buen sufro ¿Cuáles de estas historias Están pasadas en experiencias Que les han pasado O son ficción? No Todo es algo Que nos pasó Que le pasó a la gente Que nos mandan Sus historias Y pues nosotros Les damos voz Entonces Digamos que Existimos sus historias Y si van a nuestro podcast Van a sentir Que están tomando Un cafecito con pan Con nosotras Van a disfrutarlo mucho Como fogatita Es una fogatita de historias ¿Cómo recomiendan Escuchar un podcast El suyo? Con la luz apagada Con un café Un pan de muerto Con un pan Con tu café Luces apagadas Mezcal Mezcal Bacanora Audífonos Audífonos Y esto No se lo pierdan Aquí aparecerán Sus redes sociales Para que puedan ir A escuchar su podcast Arroba morras malditas En todos lados Miércoles nuevos episodios Así que no se lo pierdan Ok Te pueden escuchar Vengan aquí a la mole Va a estar hoy 29 Mañana 30 Y compren de su merch Hoy a las 5 de la tarde Es nuestro show en vivo Así que cállalo Ok pues allá nos vemos Gracias No ustedes gracias Sí Amigos nos encontramos con Juan Pablo Hola como estas? Juan nos cuentas un poquito De que trata Si Horrorama es un proyecto Que nació hace un año Básicamente somos yo Dengue o Juan Pablo Con Mike Sandoval Y pues básicamente Hablamos de películas de terror Cosas nuevas Cosas viejas Por ahí pueden buscarlos Como Arroba los horrorama Estamos por ahí en Youtube Estamos en todas las plataformas Todo relacionado Únicamente al terror Únicamente películas de terror Y algunas cosillas por ahí Pero básicamente es terror Tu película favorita Ya que estamos en la temporada Pues mira me encanta Gremlins Pero yo creo que Si escogiera una The Shining El resplandor Ah claro Es un Stanley Kubrick Clásico Y además pasan los años Y es un clásico Se pone mejor con los años Definitivamente Están en Ciudad de México O donde pueden contactar En arroba los horrorama Y estamos en la Ciudad de México Ok Ya saben Vengan a comprar su merch También la pueden pedir en línea En la bandita Próximamente Próximamente tenemos Tiene en línea Ahorita puede ser Entrega física Sí Entrega física Punto de vista Vale amigo Mucho gusto Muchas gracias Amigos aquí atrás Está el mismísimo Que dobla la voz de Thor Ahí está sentado Está firmando autógrafos Él es el que Interpreta la voz De Thor Aquí en las películas De Latinoamérica Y la gente está formada Es totalmente gratis Firmarlo Pero yo no traigo con qué Entonces Vamos a ver Qué más Quién más está aquí Esa mochila de león Está increíble Qué tal Qué te pasó carnal Qué te clavaron aquí Son de manga ¿Verdad? Sí Yo soy de manga ¿Cómo se llama el personaje? Este es aquí Hayakawa Pero es la versión Poseída por el demonio De la pistola Muy buen outfit ¿Y tú? Yo soy Yuno Gassai De Oye también Está muy increíble ¿Qué tal? ¿La mole es su primera vez Que vienen aquí O ya han venido a otras? No Yo Yo vine Pero hace como 11 años 10, 11 años O sea ya tienen un ratote Que no hay ¿Son diferentes O siempre es de terror? No Este Creo que cada año Siempre la hacen de terror Pero También varía la temática ¿Vienen en particular A ver a alguien A ver algún fan Algo que les guste más O en general No tienen a nadie Favorito Todos son buenos Todos son buenos Muchas gracias Amigos Aquí atrás de nosotros Están Justamente Danny Trejo Y el actor Que interpreta Jason Vierdes 13 No podemos entrar Porque obviamente Es exclusivo Si tú quieres El autógrafo Y la fotografía profesional Con alguno de estos actores Tienes que Comprarlo Por aparte Cuesta Me parece Entre 900 mil pesos Una fotografía Y autógrafo Con ellos Y pueden venir también Con sus muñecos O algo de colección Que tengan de ellos Para que se los firmen Esta escenografía De Universal Está muy chida Es una casa En Mojata Creo que puedes entrar No sé qué pasó Allá atrás Pero bueno Muy buena escenografía De Universal Este evento Se realiza cada año Y reúne a personalidades De la talla nacional E internacional Que van en torno Al género Del terror El horror El misterio También Cada año Amigos Y este evento Promete ser La convención De género Más importante De este año En estas dos fechas De hoy 29 Y mañana 30 De octubre Donde hay charlas Talleres Firma de autógrafos Y muchos Muchos eventos Más La verdad es que Si lo está logrando Wow Vicky venden cerveza Vamos a ver Si podemos tomar algo Porque ya hace un poco De calor Vamos con Victoria En Shivalva Y aquí ellos Tienen la venta De cómics De Marvel De DC Y libros Harry Potter Y otras historias De terror Pero me llamaron La atención Dos libros de allá Muy grandes Para que los vean Me cuentas Un poquito De esos libros Si por ejemplo Dependiendo del tono Se puede llegar a ver O el cómic Completo O viene parte De la historia Bocetos Portadas No editadas O otras portadas Variantes Que se utilizaron Para el cómic Son ejemplares Únicos Si Obviamente Son de gran formato Y son únicos En muchos Vienen todas Las anotaciones De los mismos autores O de los mismos dibujantes Entonces A veces vienen Los mismos bocetos O como se planearon Algunos de los personajes ¿De esto hay Perdón Película O serie Basadas en ello? Basadas en ello Yo sé No Puede ser que Encuentes algo De animación De lo que es De Batman Pero Wolverine Savage No Y Este de Graffamingos Más que nada Es principalmente De la historia De él Porque es de los Principales de terror En el cómic De los iniciales ¿Podemos saber El costo Más o menos De uno de estos Que son ejemplares? Rondan alrededor De los 2 mil pesos 2 mil 500 pesos Más o menos Yo me estaba esperando Unos 10 mil pesos Fácil No Van más o menos Como en ese precio Nosotros Generalmente Nos manejamos A precio de portada Ajá ¿No? Y este No Es raro Que subamos Inflemos el precio Generalmente Desaprecio por todo Y lo hacemos A conversión del dólar En este caso Accesible La verdad ¿Tu libro favorito? Mi libro favorito Un plato de manga Me encanta Helsing De cómics Me encanta Hellboy Es de mis favoritos Este Libro El señor de los anillos Todas las veces Yo he vuelto Me encanta También la serie De tronos Son muy buenos libros También Muy buenas Las series También Vicky Pues muchas gracias Gracias a ti Gracias a ti Si Decida Es De Que Chor Los chooses Bueno amigos seguimos nosotros en la mole, fíjense que está muy bien el evento, está muy bien organizado, hace ya un poco de calor y hambre también, hay muchos lugares para tomarte fotografías, hay un montón de tiendas para que puedas adquirir piezas únicas, también puedes subir a los talleres, a las conferencias, incluso va a haber un concurso más tarde de disfraces, es decir de terror y además va a haber premiación, por el mejor disfraz les van a regalar, no sé si dinero o algo pero hay dinámicas para que vengan a visitarlos si hay mucha gente disfrazada, la verdad están muy muy buenos con esos de aquí, el de mi compa ah 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 Amigos estamos con Yoconda Garrido Un nombre muy original Yo no lo había escuchado antes Y ella es escritora De esta belleza, de esta joya De este libro que se llama Anoche soñé con Xochitlahuaca Es un libro que se basa en leyendas Y historias amusgas Está garantizado Si vienen por acá, dense una vuelta Porque fue apoyo por parte del Fonca Y la UACM ¿Editorial? No tenemos editorial, yo lo hice Fue por parte del mismo apoyo Las ilustraciones son por parte de Inakaro Y pues el libro Está dirigido a niños Y lo puede leer cualquiera ¿Y en qué te basaste para escribir esta historia? Estos cuentos Estos cuentos me basan Las historias y leyendas de allá Tanto de la danza del tigre La danza de los diablos Hay unas leyendas también Que tienen que ver por ejemplo Con su historia Por ejemplo la conquista Una de las historias tiene que ver Con la conquista De cómo llegaron A conquistar ahí En la costa chica A los amusgos Que tiene que ver también Con la danza de la conquista O sea, valga la redundancia Pero tiene que ver con este tipo de historias Una de esas historias Se basa también en parte de la historia De ellos De una sequía que hubo Donde tuvieron que comer Tortilla de plátano Entonces de ahí yo me baso En un niño que yo conocí En esa investigación Que se ve por allá En la vida real En la vida real Y le estaba dando De comer a un perro callejero Y se metía el bote de basura Completamente A sacar la comida Para darle de comer a su perro Entonces a partir de esa historia Yo hago una leyenda Una historia Donde él pierde a su mamá Y se vuelve muy amigo De un perrito Y es prácticamente El duelo del niño De cómo va pasando todo esto Y también las tradiciones Por ejemplo Cuando muere alguien allá Se contrata la banda Que toca toda la noche Precisamente Se hacen los redes de todo Pero siempre hay música Y con mucha comida Y más ahorita Que estamos justamente En la época En la época Y de estas tradiciones ¿Son varios cuentos O solamente son cuentos? Son dos cuentos Y una dramaturgia Y la dramaturgia Tiene que ver Cómo se hicieron las... Hay un cuento Una leyenda De allá Que cuenta Que hubo un señor Que era músico Que iba a pescar al río Cuando él iba a pescar Escuchaba una música Una música Que sonaba en el aire Entonces un día dice Voy a llevar Mis notas Para escribirlo Y cada que iba Con sus notas No se escuchaba Absolutamente nada Entonces lo que él Empezó a hacer Fue Escuchaba la música Como que se aprendía Lo que escuchaba Ahí en el río Y cuando llegaba A su casa La escribían Sobre eso Está basada La dramaturgia Que hice Es una comedia ¿Tu favorito De estos dos cuentos? Mira Todos yo creo que Están muy buenos Están muy lindos Pero mi favorito Es el de chocolate Y las piedras del trueno Que también tiene que ver Con una leyenda Que es precisamente La del niño Y es que ese niño A mí me impactó muchísimo Cuando yo lo vi Como su mirada Muy fuerte Una mirada Muy serio Muy en él Entonces Esa es mi favorita Yo creo que De los tres De las tres historias Que vienen aquí Mi favorita Es la de chocolate Y las piedras del trueno Para encontrarte Y adquirir este libro ¿Dónde lo podemos adquirir? Lo pueden adquirir Directamente En mi email O Facebook En mi correo electrónico Es Yocondagarrido Arroba gmail.com Y en Facebook Me encuentran como Yocondagar Aquí abajo Lo vamos a colocar Arroba Yocondagar Con que de gato Y yo Así Muy bien De todas formas Así lo pueden buscar Exactamente Y en qué precio En qué precio Lo pueden adquirir las personas Ahorita por introducción Lo tenemos en $150 pesos El libro Entonces creo que Está bastante bien Antes de que ya Empiecen a publicarlo Porque ya ha publicado Va a aumentar el precio Entonces $150 Aprovechen Exactamente Ustedes hacemos mucho éxito Muchas gracias Vamos a fomentar la lectura También de los niños pequeños Y sobre todo Que no se pierdan Estas tradiciones Claro que sí Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Bye Amigos Esto de andar solo Está medio complicado Porque en este tipo De convenciones Te regalan muchas cosas Tenemos ahí un poster gigante Muy chido De Jeepers Creepers La película Pero Está muy complicado Así andar Por acá Andamos ya con la cervecita Así porque hacía mucho calor Y creo que hay una charla Arriba con el Protagonista de Viernes 13 Así que vamos para allá Pero Cada disfraz Que te encuentras Muy chido No puedes Omitir una foto Con ellos Ya no Saludos A la galaxia Y más allá Y entonces Pero en el juego De la masacre en Texas Hay otros miembros De la familia Que también asesinan Entonces tienes que Escapar de ellos Y es más complicado Y tenemos algunos otros Actores Haciendo Mocion Capture Que ya sabes El primer año En el que fui Doble de riesgo Profesional Fue cuando me quedé Muy grave La mayor parte De la parte superior De su cuerpo Evidentemente Todavía tiene Las cicatrices Cinco meses y medio En el hospital Y la recuperación Fue muy difícil Pero finalmente Me quedé De ser capaz De hacer Estudios La recuperación Fue muy difícil Pero finalmente Fue capaz De reincorporarse A escenas De riesgo Otra vez Quiero saber Por qué no Utilizó Un doble Y cuál fue la sensación Aparece en el parto 7 ¡Gracias por ver el video!